En el escenario, desde Huaraz, en el hermoso departamento de Ancash, Yesenia Sainz, Música Maestros. Desde la noble y generosa Huaraz, Encantos del Perú, presenta a la Ancashina más querida, Yesenia Sainz. Chicoco, ¿a qué regresaste? Yesenia, por favor, perdóname, estoy enamorado de ti. ¿Acaso no entiendes que ya no te quiero? Pero Yesenia, entiende. Déjame ser feliz, porque el otro está mejor. ¡Te canta, canta, Yesenia Sainz! ¿Qué cosa te habrás creído? Que toda la vida te iba a rogar. ¡Cantando, cantando, todos! ¿Qué cosa te habrás creído? ¡Así! Y toda la vida te iba a rogar. ¡Ahora! Eso es el tiempo pasado, ahora no te rogaré. ¡Móvete, móvete, móvete! Eso es el tiempo pasado, ahora no te rogaré. ¡Ahora! Ahora yo tengo a otro. ¿Y cómo es él, Yesenia? Él es mejor, mejor, no como tú. ¡Allá, por favor! Ahora yo tengo a otro. ¿Y cómo es él? Él es mejor, mejor, no como tú. ¡Imposible, Yesenia! Los besos que tú me diste, nuestro amor los olvidé. ¡Eso sí! Los besos que tú me diste, nuestro amor los olvidé. Quiero que sepas que no tengo arduo rencor. Porque mi corazón nunca supo de bajeza. Por eso, sigue tu camino, porque contigo... ¡Por favor, Yesenia! ¡Dios! Y como dice, lo dios es lo dios es el sabor. ¡Dice, dice! ¡Saltando, saltando! ¡Así, así, así! ¡Es así de lo dios es el sabor! ¡Canta, Yesenia! Ahora yo tengo a otro. A ver, dime cómo es él. Él es mejor, mejor, no como tú. ¡Díselo! Ahora yo tengo a otro. ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Él es mejor, mejor, no como tú. ¡Y dónde está la gentita más alegre, dice! Los besos que tú me diste, nuestro amor los olvidé. ¡Hombrades, hombrades, hombrades! Los besos que tú me diste, nuestro amor los olvidé. ¡Aquí los besos inforrables! Vete de aquí, no vuelvas más, porque ya tengo otro querer. Él es mejor, 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 no como tú. Él es mejor, mejor, no como tú. Él es mi amor, mi adoración. Así, si una vela se apaga, la otra queda encendida. ¡Hombrades, hombrades, hombrades! ¡Hombrades, hombrades! ¡Ese bajo electrónico! ¡Uy, uy, uy! ¡El nuevo Trinfoamor! ¡Así! ¡Vamos Grieber! ¡Jampier! ¡El Juan Toscano! ¡Y ahora dice! ¡Vamos cantando todos señores! ¡Que vive el Perú! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve a gozar! ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Vuelve a regir! ¡Vuelve a gozar! ¡Dios es el sabor! ¡Para el canto del Perú! ¡Y ese es mi asa ex! ¡Vuelve a regir! ¡Gracias! ¡Vuelve a regir! ¡No! NO!